Preguntarte por esta fecha 8, que es una fecha particular, se instala la nueva tecnología, se instala el VAR en el juego. ¿Crees que el VAR viene a reducir el margen de error o esas jugadas polémicas en el fútbol argentino? Ojalá no genere suspicacias. Porque tengo también acciones del VAR a nivel internacional que han generado muchas suspicacias, partidos donde hubo mucha participación o no, quizá los cuerpos arbitrales estén mucho más preparados que yo para manifestarnos los motivos cuando se interviene mucho o cuando se interviene poco. Ojalá sirva. En el caso particular no me queda otra que adaptarme.